Muy buenas tardes, parte de la Asociación de Profesionales de la Universidad Estatal a Distancia, UNEDPRO, un cordial saludo a todos los presentes, un agradecimiento muy particular a los compañeros y compañeras candidatas y candidatos al Consejo Universitario de la Universidad. Hoy iniciamos este rol de este año de conversatorios y foros, la Asociación de Profesionales, obedeciendo un mandato de la Asamblea de la Asociación de Profesionales de la UNEDPRO, responde de esta manera al pedido y a la solicitud de sus propios afiliados para que abramos los espacios de reflexión, de análisis, de conversación y discusión sobre los diferentes temas nacionales e internos de esta universidad. Hoy efectivamente queremos agradecerle muchísimo y en particular a los compañeros asistentes que hacemos posible este conversatorio en esta segunda etapa del proceso electoral con los cuatro personas finalistas, digamos, del proceso y que nos parece fundamental este espacio para el debate, para la reflexión, para el análisis, para compartir los problemas y soluciones tanto de nuestra universidad y las ubicaciones en los contextos nacionales que corresponden a las preguntas que estaremos haciendo. Nos parece también importantísimo el poder efectivamente generar espacios de participación vía ONDA UNED y vía las regiones. Queremos agradecer mucho aquí al compañero Sebastián, a los compañeros de ONDA UNED que siempre están prontos a acompañar estos procesos y de esta manera efectivamente poder llegar a cada una de las regiones, a cada uno de nuestros centros universitarios, enviarles el saludo correspondiente a los compañeros y compañeras de los centros. Ojalá podamos en la segunda etapa de esto que vamos a proceder ahora con la metodología y la explicación de la compañera Carolina Somarribas de nuestra junta directiva, puedan participar entonces con preguntas de parte de todo el auditorio de ONDA UNED. Y bueno, sin más y con este saludo de la Asociación de Profesionales y el agradecimiento a la presencia de todos y todas, pasamos entonces a la etapa del conversatorio y yo llamo a Carolina Somarribas para que nos modere esta segunda etapa. Bueno, buenas tardes. Gracias, desde la Asociación de Profesionales hicimos, nos acercamos a una metodología para esta actividad que propusimos fuera también como de un estilo conversatorio, sin embargo hicimos cinco preguntas de la junta directiva relacionadas con algunas inquietudes que hemos venido arrastrando en la asociación y que nos han venido expresando afiliados y afiliadas, de manera de que cada una de las personas participantes y los compañeros y compañeras van a hacer una pregunta, cada uno de ustedes, si cada una tendría tres minutos para contestarla y vamos a hacerlo entonces de manera rotada. Y posteriormente a eso estaríamos abriendo también a preguntas de las personas que nos están acompañando el día de hoy para si tienen dudas o consultas que hacerles a ustedes en relación con los planes de trabajo que están proponiendo. Entonces, la primera pregunta la hace la compañera Ayrin. Buenas tardes. La pregunta es, ¿qué propone para garantizar un ambiente y espacio de participación crítica y reflexiva en la UNED que aseguren la plena confianza y la libertad de opinión entre los funcionarios y las autoridades? Bueno, buenas tardes. Olman, Don Humberto, Floreni, Rafa, Ítalo, Mario, Don Eduardo, Ayrin y Alison. Bueno, gracias por estar aquí, por estar escuchando nuestras propuestas, por haber seguido también un poco el debate respecto de los espacios de participación y la confianza entre los diferentes sectores, a partir de todo este proceso de aprendizaje, de conversación con muchos sectores muy diversos, pienso yo que deberíamos apuntar las acciones en varias direcciones, la primera tiene que ver con el acceso a la información, de cuáles son los criterios para tomar decisiones en la universidad, cuáles son los, digamos, las direccionalidades de nuestra inversión, de nuestros esfuerzos, de nuestros recursos, fortaleciendo también espacios de participación desde el punto de vista de la construcción colectiva para la toma de acuerdos, ¿verdad? Por ejemplo, desde un consejo universitario no puede ser que se tomen decisiones entre las personas que están ahí discutiendo que tengan que ver con diferentes sectores sin que esos sectores sean consultados. Un ejemplo, se está discutiendo el reglamento estudiantil sin la participación de la Defensoría de los Estudiantes, sin la participación de la Federación de Estudiantes, sin la participación de DAES, ¿verdad? O sacamos un pronunciamiento sin consultarle al movimiento social, por ejemplo, sobre el Aguas, sin consultarle al CEA, sin consultarle a la Escuela de Exactas y Naturales, es decir, creo que desde el consejo se podría generar, digamos, algún mecanismo que tenga que ver con lo que implica que los concejales somos representantes de la comunidad universitaria, es decir, que ustedes nos escogen para defender las necesidades, intereses, visiones y pluralidad que es nuestra principal fortaleza. Hay cosas que también tienen que ver con lo estructural desde mi punto de vista, por ejemplo, cuáles son los criterios para asignación de puestos de dirección en las diferentes instancias y cómo generamos mecanismos para que de manera participativa y colegiada podamos como sectores escoger quiénes son las personas que dirigen los diferentes, digamos, las escuelas o las diferentes direcciones. Hay necesidades distintas, por ejemplo, la necesidad de que el consejo asegure que en las reformas del estatuto orgánico tengamos mecanismos para elegir directores o directivos que sean rotativos o elegir directores o directivos que sean electos por sus capacidades y no como puestos de confianza. ¿Por qué esto es importante? Porque en la UNED hemos, de alguna forma, concentrado el poder en algunos puestos de decisión y esto, desde mi punto de vista, implica en la capacidad, posibilidad de que los funcionarios y las funcionarias participen de manera crítica, constructiva y que muchos de sus aportes y reflexiones sean tomados en cuenta. Tenemos que generar mecanismos para capitalizar todos esos saberes, experiencias y necesidades desde los distintos sectores. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos y a todos los que, a todas las personas que nos acompañan vía ONDA UNED. En realidad, primero que todo, la pregunta es muy pertinente, o sea, yo soy un defensor de la expresión libre más en una universidad. La universidad debe ser el centro de la diversidad constructiva, así lo entiendo yo, o sea, tenemos diferentes formas de enfocar no solamente nuestra labor dentro de la universidad, sino la proyección de la universidad hacia el exterior. Y la universidad tiene muchas fuentes de proyección. La primera es donde se genera el conocimiento, donde se construye ese conocimiento y donde se, como es que se llama, se presentan todos los planes. Y luego está como ese conocimiento llega a las diferentes instancias fuera de la universidad. Ese es el camino de los centros universitarios, porque es precisamente la presencia de todos ustedes, como funcionarios, como académicos de la universidad, en los centros universitarios, a través de programas de investigación y a través de los programas de extensión, además de los programas formativos. Sin embargo, yo veo que son los grupos lo que hace la diferencia. Primero que todo, es un aliciente saber que en esta universidad hay varias organizaciones laborales, varios grupos con un interés común, proyectarse a través de la universidad y fortalecer las acciones de la universidad. Y eso es una de las razones de UNEDPRO también. Otra de las cosas es que el consejo universitario tiene poco margen para poder manifestarse y lo hace a través de comunicados. Pero el consejo universitario no organiza mesas redondas. Eso tiene que ser los diferentes grupos. Los grupos académicos y administrativos tienen que promover precisamente mesas redondas, seminarios, los mismos congresos. Y hoy por hoy hay una temática que nos debe preocupar a todos y es el financiamiento de la universidad una vez que el AMI termine en este año 2017 o principio del 2018. Si no pensamos cuáles son los caminos que pueden beneficiar un mejor financiamiento de la universidad, ni discutimos eso, nos vamos a quedar a lo que nos den y yo creo que eso no debe permitirlo la universidad. Yo les agradezco mucho esta oportunidad y espero haber dado una respuesta acorde a lo que ustedes esperaban. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Primero que nada el agradecimiento a la Asociación de Profesionales por organizar este evento y en concreto a la pregunta. Yo le ofrezco a la universidad una experiencia. Me vinculé en esta institución en el año 2001 como jefe de recursos humanos, desde ahí tuve la oportunidad de interactuar en todos los procesos administrativos, los procesos sustantivos del quehacer universitario, impulsando la salud ocupacional, dimos la génesis para la Junta de Relaciones Laborales. La reglamentación y la génesis de los programas de teletrabajo los iniciamos en ese proceso. A partir del año 2008 estoy vinculado estrechamente al casero universitario en todas sus actividades, en la extensión, en la investigación, en la docencia, en la producción de materiales didácticos. Me he desarrollado, soy profesor 4 de la Universidad Estatal a Distancia, profesor 2 de la Universidad Nacional y hemos considerado siempre que la universidad tiene que ser el ambiente y el espacio de reflexión crítica de los grandes problemas nacionales. Eso lo venimos impulsando, no desde ahora, el día después de que el ejército sandinista invadió la isla Calero, aquí convocamos a toda la comunidad universitaria a un debate sobre esa afrenta a la soberanía nacional. Y sucesivamente hemos promovido una serie de eventos académicos en torno a la economía, en torno a los informes de los notables. El último que hicimos fue a propósito del manotazo que le está metiendo la junta directiva de la caja costarricense de seguro social al bolsillo de los trabajadores. Promovimos un evento académico en ese sentido. Lo que quiero decirles es que lo que propongo a la universidad es ser un interlocutor directo de la comunidad universitaria ante el consejo universitario. Mis características, mis cualidades, creo que mi conocimiento de la administración del recurso humano, creo que me hacen poseedor de las competencias, de las características que requieren para que este órgano de verdad tome decisiones efectivas. Efectivas siempre considerando la comunidad universitaria y considerando al estudiante para la toma de decisiones. En ese sentido yo considero que el consejo universitario tiene que tener una articulación más estrecha con las escuelas, con los institutos, con los centros de investigación y de una otra forma las comisiones y los integrantes del consejo universitario tienen que comprometerse a estar constantemente interactuando como interlocutor de los diferentes actores de la comunidad universitaria ante esta sede. Muchas gracias por la pregunta y estamos a las órdenes. Gracias, Bernor Muñoz. Un placer saludarlos, saludarlas y gracias a UNED PRO por la oportunidad. Yo pienso al menos en cinco medidas concretas. Por supuesto que no son exhaustivas, pero creo que ayudarían mucho. Lo primero es que creo que hay que pasar de los procesos representativos a los procesos participativos. Desde este punto de vista creo que la cultura institucional puede primero revisar cuál es el impacto que han tenido sus decisiones y de qué manera se puede influir más directamente en la toma de decisiones en las diferentes unidades, cátedras, departamentos, de modo tal que la expresión de las voluntades de las personas no solamente sea captada, sino que sea efectivamente tomada en cuenta. Lo segundo es que me parece que para que esta participación sea significativa, los mecanismos formales deben reformarse, de manera tal que la participación en la toma de decisiones sea obligatoria, no solamente en lo que se refiere a procesos de consulta, sino que también las decisiones que se tomen en los diferentes cuerpos colegiados o colectivos sean también vinculantes. La otra medida que creo que hay que tomar se refiere a la necesaria desconcentración de los centros universitarios. Yo he venido sosteniendo que los centros universitarios son el corazón de la universidad, deben dejar de ser simples tramitadores y me parece que tienen que recuperar la autonomía necesaria que les permita conectar las decisiones que allí se toman con las necesidades y con los derechos de las comunidades a las que sirven. Es decir, la desconcentración no solamente es funcional, sino que tiene que ser también sustantiva. Posiblemente la participación institucional más importante que se impone en este momento es la de los centros universitarios. Me parece que hay que analizar los pesos electorales, me parece que la población estudiantil debería tener mayor participación en la toma de decisiones. Desde afuera ha sido posible detectar una cultura centralista, verticalista y me parece que esa cultura además ha alimentado una sensación de miedo. Esta sensación de miedo que evita a las personas participar en la toma de decisiones puede atacarse con la adopción de un reglamento o de un mecanismo contra el acoso laboral. Yo creo que esto es una forma directa para poder empoderar a las personas a que tomen las decisiones que todos y todas esperamos en un centro de cultura democrática como es la UNED. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces estaríamos pasando con la pregunta número dos. Le hacemos a la compañera Allison. Buenas tardes compañero. En la pregunta dos dice, ¿con qué mejoras se comprometen para lograr el bienestar y el sostenido desarrollo académico del gremio profesional en la UNED? Bueno, lo primero que tengo que decir es que es imposible tomar ninguna decisión significativa y es imposible avanzar en ningún proceso de educación sin el trabajo central del profesor y la profesora. Es decir, la profesión docente es absolutamente medular en cualquier proceso educativo, sea a distancia, sea abierto, sea formal, sea no formal. No es posible pensar en una universidad a distancia sin la centralidad del docente. ¿Cómo se involucra el docente, la docente? ¿Qué papel tiene? Eso puede variar de acuerdo con el abordaje pedagógico o metodológico que se pueda pensar. Entonces, si consideramos la centralidad del docente, es también de rigor, es también necesario dignificar su profesión. No es posible procurar una identificación del profesor y la profesora con la universidad si continuamos con nombramientos de un cuarto de tiempo. No es posible buscar esta centralidad si los profesores y profesoras no tienen acceso a la dedicación exclusiva a partir de criterios objetivos y profesionales. Estos son temas que, por supuesto, van a conducir a la mejora. Pero además, el trabajo docente, por supuesto, tiene que complementarse y combinarse con la labor de investigación y extensión. De manera tal que estos tres pilares tienen que atenderse de manera concertada y sistemática para poder obtener una mejora sustantiva en el aporte de estos y de estas profesionales. Gracias por la pregunta. Como estudioso y como profesional de recursos humanos, tengo muy claro de que el sentido de pertenencia es fundamental para que el funcionario o la funcionaria tengan no solo de identificación, sino que puedan tener además más elevados estándares de productividad, etc. Entonces, sin lugar a dudas, tenemos que trabajar en asignación de tiempos académicos. Nosotros en la escuela de administración, por ejemplo, cada vez más estamos optando la política de tener profesores a tiempo completo. Consideramos que eso es lo que verdaderamente en el futuro va a remozar al 100% la actividad de extensión, la actividad de investigación, la actividad de la docencia. Profesores a cuarto de tiempo haciendo las tres cosas, no. Entonces, consideramos que emigrar paulatinamente a tener profesores con cargas de tiempo más altas, de medio tiempo, tres cuartos de tiempo y de tiempo completo, es el camino que nos va a llevar a que ese docente tenga identificación más plena con el quehacer de la universidad. En ese sentido, yo me comprometo con el tutor, fundamentalmente, a ser un interlocutor de ellos ante el consejo universitario. Sabemos de que tienen demandas, de que las cargas académicas son muy altas, de que los exámenes los asfixian, etc. Entonces, conociendo la problemática del tutor, porque con ustedes he viajado a lo largo del país, me comprometo a ser voz de ustedes ante esta instancia para que sus demandas lleguen a plantearse y tengan eco en el consejo universitario. Gracias, muchísimas gracias por esta pregunta. Primero que todo, hay que retomar algunos elementos con respecto al crecimiento que pueden tener los profesionales. O sea, yo soy partícipe de que la formación académica debe ser mejor valorada. O sea, en el pasado, en esta universidad, se tenía que una persona al adquirir un doctorado, por ejemplo, podía ascender a P3. Pero eso se eliminó. Eso debería de retomarse. Entonces, ¿por qué? Porque precisamente la preparación académica debe ser un elemento que tenga mucho más peso de lo que tiene hoy en el régimen de carrera profesional. Otra de las cosas fundamentales es que los nombramientos y muchos de los nombramientos se han hecho a base de concurso, cuando son nombramientos inclusive temporales, que es lo que le pasó a los nombramientos de las jefaturas al consejo universitario, que levantaba concursos y terminó con ese pronunciamiento de la sala constitucional. Yo creo que los nombramientos deben estar fundamentados, si son temporales, en la capacidad y preparación académica que tenga el profesional para asumir el determinado cargo. Y deben ser requisitos claramente definidos y que no estén, digámoslo así, bloqueados fundamentalmente por mecanismos puramente administrativos que sacan a la gente de las participaciones. Otra de las cosas más importantes es revisar la carga académica. En este momento el sistema de asignación de tiempos es un sistema que es muy efectivo para nombramientos de un cuarto de tiempo y de medio tiempo. ¿Por qué? Porque es un sistema por horas. Es un sistema que asigna horas a una serie de funciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si esta universidad quiere tener a académicos, docentes, tiempo completo, el sistema de asignación de tiempos no lo permite, no lo permite porque no está asociado a cuartos de tiempo, medios tiempos, tres cuartos de tiempo o tiempo completo. Está asociado a horas. Eso ya inició su revisión en el Consejo Universitario y es uno de los elementos que debe modificarse precisamente para fortalecer la academia con mejor, digamos, participación de los profesionales. Y un punto final en los últimos 30 segundos que me quedan, yo sí quiero mencionar que hay una diferencia entre profesionales del área administrativa y profesionales académicos y esa diferencia en el régimen no está establecida. Es más, tienen los mismos requisitos para ascender a P3, P4, P5 los administrativos que los académicos y sin embargo están frenados exclusivamente por publicaciones que es un instrumento de los académicos y no es un instrumento de los administrativos. Entonces es probable encontrar muchos académicos con P5 pero muy pocos administrativos. Muchas gracias. Bueno, tiene que ver un poco, pienso yo con la propuesta del modelo pedagógico de la UNED en todos sus sentidos, se articula con el tema de la función y la posibilidad de que los profesionales y los funcionarios de la UNED podamos estar en mejores condiciones para operar. Uno es el tema de la necesidad de regularizar los interinazgos a la universidad, le cuesta lo mismo pagarle a un interino que a una persona en propiedad y no utilizar criterios que a veces desconocemos de dónde vienen para asignar códigos o poner gente en un sistema regular cuando tenemos la obligación de reconocer los derechos de nuestros trabajadores. Los criterios de asignación de cargas, los manuales de asignación de cargas no contienen una serie de actividades que están más relacionadas con el proyecto de educación a distancia, por ejemplo, cómo asignar tiempos para la mediación de materiales, para la producción de materiales educativos, por ejemplo, con cuántos recursos contamos para hacer unidades didácticas, qué significa que asignen 20 instrumentos de evaluación por hora a un tutor y qué implicaciones tiene. El tema del peso inmenso del trabajo administrativo que tiene la parte académica, es decir, pasamos los encargados de cátedra y de programa y tutores y administradores de centros muchísimo tiempo haciendo labores administrativas y esto tiene que ver con los volúmenes de población que atendemos, 24 mil estudiantes al cuatrimestre no es sencillo, hay instancias que tienen un promedio de 500 TFGs por cuatrimestre, hablando de la escuela de educación, tenemos 1.400 materias en oferta y esto quiere decir que tenemos que pensar cómo estructuramos el trabajo para que las actividades académicas puedan ser, digamos tengan el espacio y las condiciones para poder existir. No hemos logrado descentralizar todo lo que tiene que ver con apoyos académicos de la sede central, la mayoría de los funcionarios estamos acá, en los centros universitarios no tenemos tutores que están ahí de forma continua apoyando TFGs, apoyando procesos que son más de la zona o del comportamiento de la población estudiantil y las materias que se están dando por región, tenemos también que hacer esfuerzos por generar habilidades de actualización en temas de tecnología, por contextualizar a nuestros funcionarios en la expertise que se requiere en procesos de educación a distancia, tenemos muchos profesores que vienen a replicar la educación presencial, no hay ningún instrumento donde esté descrito qué es una tutoría y cómo debe darse y por qué es distinta que una clase presencial y cómo se articula con todos los insumos que como universidad producimos, ya sean video, radio, tutorías, textos, otra bibliografía, etcétera, eso es necesario, también es necesario que se reconozcan los esfuerzos de los funcionarios por superarse estudiando, ya sean administrativos o académicos, y que no pongamos ese techo para poder seguir creciendo y no reconocer que nuestro principal capital es el capital humano y todo lo que eso pueda implicar para articular la investigación con la extensión, creo que podríamos hablar luego de cómo concibo la articulación de la investigación para la toma de decisiones y la extensión para la contextualización de las ofertas académicas. Muchas gracias. En esta carrera que nos tenemos, la próxima pregunta, el compañero Ítalo. Sí, lamentablemente se animamos en carrera. Bueno, la tercera pregunta para los compañeros y la compañera. Conocemos de la próxima finalización del FES y de nuestros problemas de administración presupuestaria. Por ejemplo, 1.800 millones de bache en el presupuesto del 2017. Salarios con 1% menos que las otras universidades públicas hermanas. Un COVID sin presupuesto en este mes, etcétera. ¿Qué opinan de esta situación y cuál es su propuesta de corrección a estos problemas en la gestión presupuestaria que ustedes promoverían desde el Consejo? Bueno, en primer lugar creo que tenemos que tener una buena memoria de qué tipo de gestiones han provocado qué tipo de condiciones financieras, ¿verdad? Porque es muy importante hacer un análisis histórico de cómo hemos gestionado nuestras finanzas, ¿verdad? ¿Cuáles han sido las prioridades de inversión? ¿Cuáles han sido, digamos, las líneas de inversión que hemos tenido? Y cómo eso sí se relaciona con una política institucional y con una postura frente a cuáles son nuestras prioridades. Yo considero que el Consejo Universitario tiene que construir insumos para poder establecer criterios para la toma de decisiones, pero también insumos para poder defender lo que hacemos y acceder a nuevos recursos y a recursos a los cuales a veces no les estamos sacando el provecho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo generamos mecanismos para defender que la educación pública es un derecho humano, que atendemos una población compleja que es difícil de atender porque está en zonas alejadas o en condiciones de vida precarias, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para liderar procesos donde como universidad nos levantemos y luchemos por una mejor negociación y por mejores condiciones para que la educación pública sea realmente concretada en un modelo de desarrollo que pareciera a veces fortalecer más la educación privada que la pública, ¿verdad? Nos toca muchísimo hacer un trabajo de revisión, de rendición de cuentas, ¿verdad? Fortalecer el rol del Consejo Universitario como una instancia donde las vicerrectorías también rinden cuentas, presentan informes y dicen cómo han utilizado los recursos de la universidad, qué impacto estamos teniendo. Realmente no estamos como universidad logrando articular la planificación con la ejecución de presupuesto ni logrando articular la investigación con la contextualización de la toma de decisiones. ¿Y esto qué hace? Vengo de reunirme con todo el sector financiero por tres días y les puedo decir que hay muchísimas preocupaciones en términos de inversiones que hacemos que no se concretan ni se traducen en un impacto sustancial para la mejora de los servicios que le damos a los estudiantes o para la mejora de las condiciones laborales de nuestros funcionarios. Entonces tenemos que realmente desde el Consejo generar una reflexión crítica sobre cuáles serían las prioridades para los próximos cinco años para una universidad pública que no ha crecido en matrícula, que tiene un 76% de deserción estudiantil, no, de deserción no, de exclusión o expulsión a nuestros estudiantes. Tenemos que revisar la calidad de los servicios que nosotros otorgamos, desde la tutoría hasta la mediación del material, hasta la plataforma y la accesibilidad de esa plataforma para la mayoría de nuestros estudiantes. Estamos apostando muchísimo a la educación virtual y yo quisiera invitarlos a que revisemos las estadísticas de conectividad que tiene este país. 26% fuera del gran área metropolitana, 43% para, digamos, la zona del gran área metropolitana. Si atendemos quintil 1 y 2, probablemente nuestros estudiantes no están teniendo acceso a los materiales que les estamos produciendo y esto debería preocuparnos, ¿verdad? Primero que todo, el bache de 1.800 millones para el presupuesto de este año fue producto de un mecanismo tradicional que se enviaba a la Contraloría General de la República en la cual las contrataciones pendientes pasaban el presupuesto para el año siguiente. Hace dos años esa normativa cambió y ahora se tiene que poner un presupuesto nuevo sin el presupuesto del año anterior. Eso generó ese bache que habla Italo. Es claro que es consecuencia precisamente de contrataciones tardías. Hemos escuchado en diferentes lugares que a veces para lograr una cuenta o una línea financiera, a pesar de que exista la cuenta, demanda a veces dos, tres meses y la contratación que se va a hacer o la compra que se va a hacer, se va a hacer a partir de junio cuando debió haberse ya ejecutado en el primer medio año. Los informes de ejecución que llegan al Consejo Universitario son claros en cuanto a los porcentajes de ejecución. A veces en muchas líneas presupuestarias no llega al 30%. Ese elemento debe mejorarse para no tener problemas presupuestarios por problemas de ejecución presupuestaria. Una de las cosas fundamentales es el salario. El salario es el talón de Aquiles de esta universidad. El salario no lo negocia el Consejo Universitario. El salario lo negocia la rectoría con las diferentes asociaciones y está limitado precisamente por las limitaciones presupuestarias. Y nunca es comparable y ustedes lo han sentido así y eso es totalmente reconocido con las otras universidades. Y menos con la Universidad de Costa Rica que es la que más dinero tiene del FES. Otro de los elementos fundamentales es que los mecanismos para adquirir mayor recurso, ya el Consejo Universitario aprobó el reglamento de vinculación externa remunerada. Eso permite el manejo de muchos programas, proyectos e investigaciones y aún cursos de extensión dados a instituciones que puedan manejarse financieramente desde la fundación. Y reitero, financieramente, porque la calidad académica, la responsabilidad del desarrollo tiene que seguir siendo de la academia, no puede separarse. La fundación es un mecanismo para facilitar el uso y el manejo de los recursos, pero no debe ser una fundación la que tenga a cargo un programa. El programa o el proyecto o la asesoría o lo que sea, lo tiene la unidad académica, lo tiene la unidad de investigación y eso debe mantenerse con firmeza. Muchísimas gracias. Gracias, Cítulo, por la pregunta. Desde que yo estaba en la Jefatura de Recursos Humanos, recuerdo que el FES no daba para pagar la masa salarial. Siempre la universidad ha tenido que buscar recursos propios para complementar el pago de la masa salarial. En ese sentido, yo tengo que decir algo que he reiterado en esta campaña electoral. Pocas organizaciones con tan pocos recursos hacen tanto. Yo cuando veo, por ejemplo, Ensamble, Percusión y Abismar, eso de calidad mundial, como la universidad, con los recursos que tenemos, nos damos el lujo de tener a Abismar y a Ensamble Percusión, o cuando veo los esfuerzos que se hacen en el voleibol, campeones de primera división, femenino y masculino. Es decir, soy optimista de cómo la universidad, a pesar de la escasez de recursos, ha logrado en estos 40 años graduar a 55 mil personas en diferentes diplomados, bachilleratos, licenciaturas, doctorados. Es decir, creo que debemos también hacer los esfuerzos y tenemos que coordinar todo un liderazgo para que programas concretos como el CONET tengan su fuente de recursos propias y quiere seguir adscrito a la universidad, porque en la universidad no puede estar apostando a los caprichos del señor ministro o la señora ministra de turno para ver si este año hay CONET o no hay CONET. Entonces nosotros tenemos que hacer todo un esfuerzo institucional para ver cómo a ese hermosísimo programa le asignamos fuentes presupuestarias propias. Y así por el estilo creo que nosotros tenemos que recurrir más a la cooperación internacional, más a organismos internacionales para poder hacer proyectos de investigación y distinción articulados. Yo particularmente tengo una experiencia, fuimos a la cooperación internacional, fuimos a la OIM, logramos 150 mil dólares que se ejecutaron en la zona de Los Santos en su totalidad. Población meta, los indígenas migrantes. Perspectiva, migración y desarrollo. Fruto de ese proyecto hoy en día en la zona de Los Santos existe una red institucional de asuntos migratorios que están articulando el trabajo de toda la institucionalidad de la zona en pro de cómo atender a estas poblaciones migrantes. Creo que la universidad tiene toda la autoridad moral hoy en día para ir a las instancias que haya que ir a la asamblea legislativa, al poder ejecutivo para solicitar leyes que asignen recursos presupuestarios más allá a lo que está en el convenio de educación superior. Sí, muchas gracias por la pregunta, absolutamente pertinente. Vean, yo creo que lo dije en una oportunidad, yo la verdad no me conformo con poquito y yo creo que aquí tenemos que cuestionar el axioma y el axioma acá es que la educación no es un objeto de comercio. La educación es un derecho humano fundamental, es un derecho humano habilitante, que produce capacidades en todos los ámbitos y como derecho humano fundamental es una obligación central del Estado. El 8% que se establece no es un techo. El Estado tiene la obligación, de acuerdo con los convenios internacionales de derechos humanos vigentes, de dotar del presupuesto que se requiera y que se necesita. Y además ese presupuesto tiene que ser creciente. Es decir, si aquí no nos posicionamos desde la perspectiva de la educación como un derecho humano fundamental, no vamos a desarrollar capacidades para exigir el cumplimiento de esa obligación que tiene el Estado. No es un invento, es una obligación central que tiene el Estado costarricense de avanzar progresivamente en el financiamiento de la universidad estatal a distancia, que es la que tiene la mayor matrícula de este país, que es la que está destinada a romper las situaciones de desigualdad y inequidad. Por lo tanto, si no construimos esa conciencia, va a ser muy difícil que podamos hacer una lucha viable por el presupuesto universitario. Eso primero. Y lo segundo es que la creencia de que el FES es inamovible es precisamente lo que la Universidad de Costa Rica quiere hacernos creer. Nosotros hemos competido en condiciones de desigualdad con las universidades tradicionales y eso no puede seguir sucediendo, precisamente porque los indicadores que genera la UNED indican claramente que nuestro trabajo puede tener y tiene un impacto directo en la lucha contra la exclusión y la discriminación de poblaciones que históricamente han estado marginadas en nuestro país. De manera tal que si esa conciencia no se construye en las autoridades universitarias, comenzando por el consejo universitario, ¿con qué autoridad y con qué capacidad vamos a exigir nosotros el mejoramiento del presupuesto universitario? Gracias. Muchísimas gracias, seguimos con la próxima pregunta a cargo del compañero que se nos fue, Randall. No, hágale usted porque yo estoy moderando. O Alison también podría hacer la siguiente pregunta. Bueno, centros universitarios, descentralización, desconcentración y efectiva gestión académica en las regiones. ¿Qué proponen para hacerlo realidad? Estamos nuevamente con el prófigo. Sí, gracias. Bueno, creo que había adelantado un poquito sobre los centros universitarios. Me parece que los procesos educativos, y es un principio fundamental del marco normativo del derecho a la educación, tienen que adaptarse a las necesidades y características de las personas y no lo contrario. Es decir, la educación tiene que estar pedagógicamente mediada y tiene que estar funcionalmente disponible para responder a esas necesidades y derechos de una enorme diversidad poblacional y cultural que tenemos. Entonces, no es lo mismo estudiar en Talamanca que estudiar en Heredia. Por lo tanto, la forma en que se entrega y se produce y se construye el conocimiento, también está condicionada por las características socioculturales y socioeconómicas de estas poblaciones. Esto quiere decir que el trabajo de los centros universitarios debe partir de esas necesidades, características y derechos. Si los centros universitarios no pueden responder con sus recursos y con su, digamos, arsenal pedagógico a esas necesidades, difícilmente va a poder atenderlas. Los centros universitarios, entonces, tienen que gozar de una desconcentración suficiente para que puedan tomar decisiones informadas a partir de análisis situacionales de las comunidades a las que sirven para poder responder precisamente a esas comunidades. Así es que yo creo que los centros universitarios individualmente considerados tienen que gozar de una autonomía relativa que les permita responder a esas necesidades, primero. Y segundo, la reunión de centros universitarios que actualmente funcionan en un consejo, debe tener institucionalmente una mayor estatura organizativa e institucional, de manera tal que sus decisiones puedan tener la suficiente fuerza política, institucional y presupuestaria para responder a esas necesidades. Se había hablado en algún momento de una vicerrectoría de centros universitarios. A mí la idea de las vicerrectorías de centros universitarios me parece quizás excesivamente piramidal y vertical, pero de todas maneras la estatura institucional del consejo debería tener características diferentes que les permitan precisamente posicionarse con mucho mayor peso y autoridad en la universidad. Gracias. El centro universitario tiene que ser promotor del desarrollo regional y del desarrollo local. ¿Y cuál es nuestra experiencia y qué hemos hecho? Aquí es hablar también de evidencias y de lo que hemos actuado en nuestro quehacer académico y en nuestro quehacer universitario. Por ejemplo, en el año 2011, en el centro universitario de San Marcos de Tarrasú, se logró convocar a toda la institucionalidad de los tres cantones de la zona de Los Santos y se hizo una declaración de principios y una ruta de trabajo. Fruto de esa declaración de principios, por ejemplo, hoy en San Marcos de Tarrasú existe la denominación de origen para el café de Tarrasú. Fruto de esa convocatoria que se hizo en el centro universitario de San Marcos de Tarrasú, por ejemplo, hoy el centro social de economía solidaria es una realidad en la zona. Fruto de ese trabajo articulado en el centro universitario, hoy el Ministerio de Obras Públicas y Transportes está habilitando el acceso de la carretera San Marcos de Tarrasú-Quepos. Todo eso a través de una convocatoria que se hizo a través de la Universidad Estatal a distancia, a través de su centro universitario, donde cooperativas, donde asociaciones de desarrollo, donde el régimen municipal, las tres municipalidades estuvieron integradas en este plan de desarrollo que se formuló para la región de Los Santos. Es decir, visualizamos, bueno, además de esto, ya la Escuela de Administración propiamente logró vincular un programa de formación para el indígena migrante que está completamente mediatizada al lenguaje NOVE. Es decir, el indígena migrante hoy tiene formación de mercadeo, de finanzas, de recursos humanos, de la legislación de salud ocupacional, no sólo en un libro que está en su idioma, sino también en videos que fueron facilitados y que fueron producidos por ellos mismos, por los mismos indígenas. Es decir, ese es el desarrollo local que nosotros visualizamos en los centros universitarios y es lo que queremos impulsar. Esto no sólo quedó en San Marcos de Tarrasú, sino también lo llevamos a la zona de San Vito. Es decir, son acciones concretas donde visualizamos que el centro universitario es el eje del desarrollo local, del desarrollo comunal de la zona donde están insertos. Bueno, muchísimas gracias. Es uno de los temas más difíciles, pero tenemos que ser realistas. Los centros universitarios, primero, hay de todo nivel. De aquellos que tienen un número determinado de personal que puede atender la docencia, la extensión e inclusive proyectos de investigación, y aquellos que tienen uno o dos funcionarios que se encargan y se responsabilizan en el aspecto de la formación y hacen esfuerzos adicionales para lo que es la extensión. El consejo universitario ya aprobó lo de la desconcentración hace varios años atrás. Sin embargo, no es efectiva. ¿Por qué? Porque no calza con la realidad. Mi posición es muy clara. Primero que todo, tenemos que diferenciar entre desconcentración administrativa y desconcentración académica. Son dos cosas diferentes. La desconcentración administrativa debe ser, primero, el norte que construya y mejora los centros universitarios. Es necesario, vea, actualmente, según tengo entendido, menos que me equivoque, las partidas que manejan los centros universitarios son la matrícula, los viáticos, la capacitación, el transporte y servicios de apoyo. Pero si van a hacer una contratación para un determinado proyecto, no manejan presupuesto. Tienen que iniciar el proceso de formación de una cuenta respectiva para que se establezca la línea de financiamiento. Y eso, como ya lo mencioné anteriormente, demora de tres a cuatro meses. Entonces, cuando se va a comprar alguna cosa o contratar algo, ya ha pasado el tiempo o puede ser más caro o ya no logran lo mismo. Y esas situaciones es las que deben esos mecanismos administrativos mejorarse hacia los centros. Por otro lado, es importante, ya lo sabemos, muchos centros hacen extensión. La extensión la hacen con un gestor de extensión, pero otros hacen extensión con las mismas, los mismos administradores o administradoras. Son las que promueven precisamente la extensión, esa vinculación con la comunidad. E imagínense también la investigación. También se promueve el hecho de involucrar a los estudiantes cada vez más en esas actividades. Vámonos a lo de la desconcentración académica. En realidad, la universidad no es sencillo construir un programa. No es sencillo darle la consistencia académica suficiente y tampoco es sencillo su aprobación. Nosotros sabemos que en esta universidad eso demanda varios meses. Y una vez que queda establecido, aunque sea un programa para ser desarrollado en una región, es necesario que los especialistas que tienen responsabilidad con la universidad y están en las escuelas, se trasladen allá. Ese fenómeno no va a ser eliminado fácilmente con personal, digamos, propio, que también le sale muy caro a la institución. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a toda la diversidad de procesos que se concretan en los centros universitarios, tenemos necesidades de desconcentración de servicios, tenemos una política que dice que vamos a tener centros 100% servicios, pero realmente en términos de recursos humanos, tecnológicos y financieros, no estamos haciendo llegar recursos a las diferentes sedes. Lo mencioné, la mayoría de los funcionarios estamos en la sede central, la mayoría de inversiones que hacemos se pueden ver en la sede central y a veces desde la sede central generamos políticas de imposición de procesos y procedimientos a los centros. En ese sentido, por ejemplo, desde que en San Marcos la administradora está planteando que quiere abrir, por ejemplo, una carrera ligada con el tema del café, porque tiene el conocimiento de la zona, de las opciones laborales, porque tiene los cafetales, los embrados, ¿verdad? Todo este proceso social, ella digamos expresa sentir que lo que la gente desde los centros está planteando no tiene ningún eco en la toma de decisiones aquí en la sede central, ¿verdad? O por ejemplo, llegar y decir, vamos a construir una sala de videoconferencia sin consultar cuál es la necesidad prioritaria del centro o cuáles son los criterios de asignación de recursos cuando tenemos centros con 3.000 estudiantes y 3 funcionarios o con 90 estudiantes y 12 funcionarios o con una población muy alta de estudiantes sin construirles una sede, ¿verdad? Hay como que establecer criterios para poder hacer llegar los recursos y la posibilidad de articulación con los centros que es donde se concretan al final todos los procesos, desde la matrícula, las tutorías, ¿verdad? Los problemas que tienen nuestras orientaciones, los exámenes que les devolvemos con una nota sin explicar por qué, si salieron bien y mal por una cosa a los estudiantes, es donde se atiende a los estudiantes y creo que en ese sentido, digamos, no es casual que existan dos proyectos presentados o que se están por presentar al consejo universitario desde los propios centros planteando que necesitan reformar su estructura y su forma de articulación, independientemente de la forma que la universidad o los centros mismos decidan, ¿verdad? o cuál proyecto es el que van a apoyar y si se hizo de manera consultada o no, lo importante es reconocer que son un sector que tiene que articularse si quiere lograr más incidencia en la toma de decisiones aquí en la sede central. Digamos, al no estar, digamos, yo sé que la generación de vicerrectorías, mucha gente lo entiende como más uso de recursos, pero también hay instancias que lo entienden como poder participar en toma de decisiones en la instancia, por ejemplo, como CONRE, ¿verdad? Es importante que nosotros pensemos que los centros de alguna manera son la única posibilidad que tenemos de contextualización de la propia oferta académica que estamos dando, muchos administradores, andábamos en Guapiles la semana pasada, nos decían, es que aquí vienen, abren cursos, escogen a la población, luego se dan los cursos y la gente se va porque realmente no hacemos una buena selección de la población en la que le vamos a dar un curso. O venimos con una lógica de desarrollo que se impone sobre la lógica de desarrollo de la región. Ya se acabó el tiempo, bueno, seguimos. Gracias. Y vamos con la última pregunta, el compañero Ítalo, le agradecemos porque… Bueno, este es un silencio de voces en nuestra universidad y lo vamos a expresar y lo vamos a visibilizar. ¿Qué piensan de la endogamia en la universidad estatal a distancia? Y de la concentración del poder que esto implica? ¿Y cómo desde un puesto en el consejo buscarían su control y corrección? Vaya pregunta. Bueno, ya me refería un poco. Yo pienso que el reto de revisar la normativa institucional, revisar el estatuto orgánico y revisar cuáles son los mecanismos de escogencia de representantes, de organizaciones y articulación para la toma de decisiones, de régimen disciplinario, de, digamos, para asegurar una serie de condiciones, es algo que tenemos que hacer como universidad y que el consejo tiene un compromiso por propiciar las condiciones para que realmente los diferentes sectores podamos empezar a discutir aspectos que se relacionan, por ejemplo, y lo mencioné, con la elección de puestos, verdad, o con la escogencia de personas de acuerdo a sus habilidades, capacidades y experiencia y no como por puestos de confianza, para ir generando mecanismos más constructivos, mucho más sanos a la hora de tomar decisiones y de gerenciar procesos. En la UNED no es un secreto que tenemos directores que han estado de por vida hasta su pensión, sin permitir que nuevas generaciones y que otras formas de hacer las cosas, digamos, tengan espacio a participar. En Dogamia, siempre viéndonos hacia adentro, siempre preocupados por los temas y a veces desarticulando nuestras propuestas, no solo educativas, sino investigativas y de extensión con la realidad nacional. ¿Qué ha pasado sobre nuestros pronunciamientos, sobre asuntos políticos de la vida nacional desde el consejo universitario? ¿Qué articulación tenemos como escucha de los diferentes sectores de la universidad? ¿Qué capacidad de sentarnos a negociar, verdad, y a permitir que otras personas también incidan en la toma de decisiones o que otros temas preocupen a la universidad más allá de los propios? Por ejemplo, yo tuve una discusión sobre las plataformas abiertas y gratuitas, ¿verdad? Donde se me cuestionaba que por qué luchábamos tanto por un canal de televisión y una frecuencia de radio que era un… digamos un… y demás… ¿sep? ¿ya? Y lo que yo planteaba es que en la universidad cuesta muchísimo reconocer, por ejemplo, en este asunto puntual, la relevancia que tiene que como universidad nos pronunciemos sobre el tema de libertad de expresión y derecho a la comunicación y que el tema de concentración mediática es un tema país, es un tema de preocupación nacional, así como lo puede ser la ley de aguas, así como lo fue el tratado de libre comercio en su momento y nosotros como universidad seguimos desde adentro ignorando una realidad nacional, ignorando un contexto y una obligación de tener una posición crítica y una posición más relacionada con la defensa de los derechos humanos de la población costarricense, más allá de nuestros propios derechos, es decir, es cierto que somos funcionarios que recibimos menos salario que el resto de funcionarios en el país, es cierto que somos una institución que le da trabajo a muchísima gente, sobre todo en las regiones, en los centros universitarios que tienen salarios muy bajos porque están contratados como administrativos que aunque estudien y terminan haciendo gestiones profesionales, se les sigue pagando como administrativos y que tenemos que preocuparnos de nuestra realidad. la realidad de la condición de nuestros funcionarios y la condición de nuestros estudiantes, pero también tenemos que tener una posición articulada con el modelo de desarrollo, con un modelo solidario y con una forma distinta de construir país. Yo creo que en ese sentido tenemos mucho que hacer desde los diferentes sectores. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo la endogamia no la veo mal, lo que veo mal son los amarres que se quieren hacer de trabajar solamente hacia adentro de la universidad, eso es lo que yo veo mal. Es decir, si nosotros nos ponemos a visualizar la función de la universidad, el régimen de becas y por eso el anuncio del COVID de que no tenía recursos, definitivamente me parece muy triste, muy delicado. ¿Por qué? Porque precisamente la endogamia se rompe en la medida en que los funcionarios académicos y aún administrativos entran en procesos de intercambio académico y administrativo con el exterior de la universidad, con instituciones nacionales e internacionales y con asistencia y la vinculación, el conocimiento se trae a la universidad y se rompe aquello de que sólo lo que yo veo aquí es lo que tiene algún valor. Ahora, si se ve desde el punto de vista de las autoridades, el actual estatuto orgánico permite que se multiplique la endogamia en el consejo universitario. ¿Por qué? Porque a diferencia de los primeros años de la universidad, no habían jubilados. Ahora hay cualquier cantidad de jubilados en la universidad y entonces los jubilados tienen la oportunidad de formar parte del consejo universitario y hoy por hoy sabemos que de los tres externos hay solamente uno que no ha trabajado o que no trabajó en la institución. Bueno, debe ir una reforma para que quede sólo un externo y ese externo no haber trabajado en la institución para que no se produzca en las decisiones esa endogamia a nivel de autoridades. Y después, uno de los aspectos fundamentales es el de contrataciones. Es decir, en este momento existe la posibilidad en jefaturas de contratar gente que no conoce a la universidad. Eso era válido hace 30 años. ¿Por qué? Porque la universidad no tenía suficiente personal. Pero eso no es válido hoy en día. La universidad tiene, y ustedes son el mejor ejemplo, cualquier cantidad de profesionales altamente formados capaces de asumir los puestos de dirección. Y eso no necesitamos traer gente de afuera para esas condiciones. Siempre y cuando la gente no se quede solo trabajando hacia adentro de la universidad, sino que realice las vinculaciones que como universitarios estamos obligados a hacer. Todos los universitarios estamos obligados a vincularnos con la parte externa de la universidad a través de nuestra labor. Eso es dos de los aspectos que yo considero sobre el fenómeno de la endogamia. Muchas gracias. Gracias, dítenlo por la pregunta. De verdad, la pregunta en muchos aspectos creo que nos desnuda. Tiene razón usted cuando señalaba su preocupación al inicio. Yo veo la endogamia en dos aspectos. Uno, primero que nada, en la conjugación del verbo formar. Nosotros no formamos, tú te informas, ellos no forman, todo a lo interno. Es decir, acá hay una serie de reproducción del modelo. Si alguien quiere estudiar aquí, primero que vaya a nuestro sistema de posgrados, o primero que vaya a una carrera, etc. Creo que el funcionario nuestro, de verdad, que quiere optar por una beca, que quiere formarse, que lo haga fuera de la UNED, que nos traiga el aire del exterior a la UNED. Por supuesto, sin desvalorizar también procesos que aquí podemos establecer. Y el otro, y tal vez en los procesos de contratación. En los procesos de contratación, ahí creo que nosotros, desde el consejo, y esto sí le corresponde al consejo universitario, tenemos que generar una política donde haya restricciones. Es feo decirlo. Aquí, planes familiares nos encontramos muchas veces. Gente muy buena, gente muy querida, gente que está dando probablemente lo mejor, pero creo que el servicio público es para el que tenga el mérito. Y eso se demuestra en procesos de selección, en pruebas técnicas, y no necesariamente porque soy el hijo, o porque soy el primo, o porque soy el vecino, o porque soy el suegro. Creo que la universidad tiene que reflexionar sobre esto, y desde el consejo universitario sí generar política para poner límites a esto. Gracias, Cítalo, por la pregunta. Bueno, muchas gracias. Este tema ya lo hemos discutido en otros ámbitos, y un colega en lugar de endogamia habló de canibalismo, yo no sé cuál será el término más apropiado. Pero en todo caso, me parece que esta endogamia que realmente interesa, tiene que ver con la gestión, con la gestión institucional. Y antes de presentarles una breve reflexión al respecto, sí quisiera decirles que me parece que la preocupación respecto de la endogamia es cada vez más creciente. Es decir, la gente realmente está notándolo como un problema que debemos resolver. Así es que esto es algo positivo. La endogamia se basa básicamente en dos ideas. Primero, en esta idea de una cultura patriarcal y egocéntrica que fortalece y desarrolle procesos de imposición y de dominación. Y a esta cultura egocéntrica se corresponde también una anticultura del miedo. Es decir, la gente o muchos de nuestros compañeros y compañeras efectivamente creen que esas personas tienen el derecho de imponerse. Y me parece que el resultado de estos procesos se muestra con una cultura clientelista, que para mí desde una visión externa es muy evidente, y personas, por ejemplo, que se atribuyen como propias logros institucionales, lo cual es gravísimo. Es decir, yo les di a ustedes esto, yo les hice a ustedes esto, cuando se trata de una construcción colectiva. Algunos, digamos, alguna mixtura impropia que hay en funciones, por ejemplo, de la rectoría y el consejo. Hemos visto a la rectoría llevando a cabo funciones que corresponderían desarrollar el consejo y viceversa. De manera tal que esta poca claridad contribuye también a esta cultura endogámica. Y yo, por el contrario, pienso que los miembros externos son necesarios. Yo iría incluso más aún a pensar en la posibilidad de miembros externos provenientes directamente de las comunidades a las que servimos. Esto es una posibilidad que debemos externar. Y me parece finalmente que tenemos que reforzar la cultura del relevo en las universidades. Esto es central, es importantísimo. No podemos eternizarnos en los puestos de poder. Yo, por ejemplo, llegaré al consejo universitario por un solo periodo. Yo no pensaría en una reelección. Precisamente porque creo en la necesidad de que nuevas personas vengan a relevarnos y asumir con ideas frescas el trabajo al que hemos contribuido durante un periodo que creo que es suficiente. Muchas gracias. Bueno, muy amables a todos los candidatos y a la candidata presente en la mesa. Ahora abrimos entonces el espacio a cualquiera de ustedes que quiera hacer una consulta. Y si en el caso de tener preguntas o participaciones por medio de Ondonet también. Entonces, este es el momento. Vamos a darle la palabra al compañero, si gusta, pasa adelante para que lo escuchen. Y si gusta decir su nombre. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Mi nombre es Omar Molaños, de la carrera de Administración Educativa. Yo creo que tenemos que reflexionar a fondo sobre el tema del FES. Más allá de un tema de buena voluntad y utilizar el presupuesto adecuadamente, no pasa por ahí. Pasa porque hay una política del conjunto de CONARE, de todos los rectores y del gobierno, porque no hay que separar CONARE del gobierno, refuerzan la política del gobierno. Recuerden que el aumento salarial que se hace en estas universidades es el mismo que se hace en el resto de las universidades. El ataque a la anualidad que se está haciendo en la UCR es el mismo que el rector de esta universidad ya ha anunciado para futuras contrataciones en esta universidad. Tenemos que tener claro cuál es la política y ustedes desde el Consejo qué harían con respecto a negociación del FES. No es confiar sólo en el rector y en el CONARE, sino políticamente cómo van a democratizar la discusión con el conjunto de la universidad. Porque no simplemente que nos den el presupuesto, ejecútenlo armoniosamente porque hay que repartirlo no entre cuatro, sino entre cinco universidades. Ni es tampoco ir al desarrollo profesional y a la mercantilización de la universidad, porque es el fenómeno que vemos en la UCR. No aquí porque no tiene tanto peso, pero qué pueden hacer ustedes para democratizar la discusión del FES y garantizar un FES creciente. Recordemos que las últimas dos negociaciones no lo fueron. De hecho, por eso estamos viviendo un retroceso en términos financieros. ¿Cómo logramos vincular a la comunidad universitaria? Que no sea una decisión de camarilla política de escritorio, sino que verdaderamente tengamos representación de todas y todos los sectores de la universidad. Gracias. Muchas gracias. Siguiendo la misma dinámica, lo que sí tal vez podemos recortar es el tiempo. Vamos a darle dos minutos para poder darle más participación. Bueno, yo digamos… ¿Cuál es la modificación? Claro, sí. Entonces, ¿quién es la otra persona? Mario Valverde y don Eduardo, y don Humberto y doña Florini. Primero, dos aclaraciones muy rápidas. Yo estoy aquí en mi cargo de socio honorario de la asociación de profesionales porque el estatuto se lo permite, ¿verdad? Y en asamblea me nombraron. La otra aclaración es que el concepto de carga académica ya no existe, que se hizo el reglamento de asignación de tiempos. Álvaro Esquivel lo aclaró, cargas para burros o para pick-up, pero que sí eso es en esa época cuando todavía se destinaban 200 exámenes para los tutores, 150 tareas, ¿verdad? Pero se sigue manteniendo ese nombre porque es como el tradicional. La pregunta mía va al tema salarios que me parece que me quedo un poco debiendo. Yo vengo aquí negociando salarios desde el año para acá, los 90 se pierde como un 16.80 porque nunca se nos pagó el 100% de inflación, ¿recuerdan? Es del año 2000 para acá que se nos paga el 100% de la inflación. Si argumentan algunos de que, bueno, que es que se nos ha dado el 2% y la inflación llegó al 1 y nos ganamos 1, pues eso fue válido para todas las universidades. Pero este año sí fue la excepción. No se nos está dando, digamos, le está dando el 100% de la inflación, se nos está dando el 2% y todas las universidades se les dio el 3%. O sea que hay 1 de diferencia. Pero si usted le resta el 1 en la caja, que ya está aprobado y que los sindicatos todavía nos hablan apeado, eso se va a reducir a un 1% en esta universidad de desinflación. Y después, lo que hablaba un poco Ítalo, digamosle del bache de los 1.800 millones, yo pregunto si un 1% planillas en esta universidad son como 1.000 millones, ¿verdad? Si pasó que ese 1% que no se los dio, es una forma de compensar los 1.800 millones de bache. Muchas gracias. Buenas tardes. Es una inquietud muy simple y algo muy práctico. La universidad está aplicando con mucha firmeza el requisito de los dos años de experiencia. Hay mucha gente que ha tenido muchas limitaciones en desarrollarse precisamente por este requisito. Es un requisito que toda la vida ha existido, pero no toda la vida se ha aplicado con tanta exigencia como hoy día lo están haciendo. Entonces, desde el Consejo Unitario, ¿qué política promoverían, digamos, o creen que no es necesario que se haga alguna consideración en ese sentido? Es algo muy simple y sí me gustaría escuchar el criterio al respecto. Gracias. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Felicitar a la asociación de profesionales por este espacio muy útil y muy pertinente. Muy concreto. La universidad está llena de reglamentos, procedimientos y el mencionado y cacareado y famoso reforma del Estatuto Orgánico. ¿Qué pasa? ¿Por qué ha tardado tanto? ¿Por qué no es del conocimiento de la comunidad universitaria? Solo los que hemos formado en algún momento la universidad universitaria, la asamblea, perdón, la asamblea, gracias Gustavo, conocemos medio, conocemos la importancia y lo que se requiere, pero la mayoría de las personas si le preguntamos fuera de la asamblea universitaria, pues no tienen idea. Y lo otro, como una especie de adicional, tenemos las unidades académicas muchos problemas de articulación con los estudios de posgrado. Hay un problema fundamental, el reglamento. Hay una incoherencia. No están claras ni establecidas los límites y las competencias de tanto el CEP como de las unidades académicas. ¿Qué hacer en ese caso? Buenas tardes. En primera instancia, darle una calurosa felicitación a todos los postulantes y desde ya les deseo la mejor de las suertes. Y por supuesto a nuestros compañeros de la asociación. Ustedes en general han comentado sobre todos los derechos, un compañero dijo que los derechos humanos es un derecho humano fundamental, la educación. La necesidad de fortalecer la academia, crecimiento profesional. Otro apuntó que es necesario la generación del conocimiento a través de la investigación, de la extensión de la misma academia. Dignificar al profesor. Ciertamente todos están muy bien posicionados en esas ideas. Pero yo les pregunto, ¿qué harían ustedes desde la posición en el consejo para garantizar la estabilidad laboral de todos aquellos que estamos como encargados de cátedra o programa y que tenemos muchos años de estar laburando para la institución, que hemos hecho solicitud y cumplimos con el reglamento, pero estamos en una situación de indefensa, totalmente indefensos. Entonces, ¿qué harían ustedes para proporcionarle, no solo a los que estamos en esta situación, en este momento, como encargados de cátedra y programa, sino a nuestros tutores que día a día les pedimos, les pedimos, les exigimos, pero no vemos resultados positivos hacia lo que nosotros merecemos, como otros ya lo tienen, que cumplimos como otros que ya lo han cumplido, pero estamos en ese impase. ¿Qué hacen? ¿Qué harían? Gracias. Bueno, esto va a ser un reto porque en tres minutos, ¿verdad? Vamos a tratar o van a tratar ellas y ellos… ¿Quieren que lo hablamos? Bueno, podemos darle cuatro minutos. No sé, si ustedes quieren le podemos dar cinco minutos, pero no sé, depende de… Bueno, muchas gracias. Yo sí, voy a comenzar con el tema del FES, que ya había introducido un poquito la discusión. Pregunta el colega sobre la negociación del FES. Es una negociación compleja y complicada a la vez, que no es lo mismo. Especialmente porque estamos en la actualidad en un contexto en donde hay muchísimas voces que están clamando por la precarización del trabajo en el sector público. Es decir, esta ambición de precarizar, de eliminar el sector público, en muchos casos, no solamente se enfoca en las universidades, sino también en todo el sector público. Este, pareciera ser que estos aires neoliberales han, digamos, desplegado sus garras, y por supuesto que ante el embate de un sector cada vez más fuerte de instituciones de educación superior, si así se les puede llamar, privadas, la respuesta inmediata es reducir el aparato estatal. Por supuesto, echando por la borda la idea de que la educación universitaria forma parte de los sistemas educativos públicos y por lo tanto, no solamente debería fortalecerse, sino que progresivamente debería llegar a ser gratuita. La gratuidad de la educación superior no es un invento, es una obligación central en los instrumentos del derecho internacional que Costa Rica ha suscrito. No estamos diciendo que pasado mañana tiene que ser gratuita, pero tiene que avanzarse hacia ese fin. Y no se puede avanzar hacia ese fin si no se goza del financiamiento requerido, porque el financiamiento de la universidad no tiene por qué recaer ni en los estudiantes, ni en los docentes, ni en los profesores. Entonces, construir las condiciones para exigir el financiamiento justo y debido de la universidad pasa necesariamente por un tema político, de movilización política y de confrontación total con esas aspiraciones privatizadoras y precarizadoras de la universidad. De manera tal que los salarios de nuestros funcionarios, funcionarias, académicos y administrativos no tiene por qué pagar los platos rotos de las malas negociaciones que desde el Estado se han producido en torno al bienestar y a la dignidad de nuestros trabajadores y trabajadoras. La política de salarios crecientes tiene que ser una realidad, entendiendo que el talento humano es el principal recurso que tiene la universidad. En relación con la reforma de los estatutos, me parece que esto es absolutamente central. Me parece, desde la perspectiva externa, que la tardanza en que se produzca tiene que ver con dos factores. Primero, con una inercia institucional de carácter histórico que ha tenido la universidad y segundo, posiblemente con la ambición de que ciertas condiciones prevalezcan. Además, por supuesto, hay una complejidad muy grande en la revisión de los estatutos orgánicos que tiene que involucrar a toda la comunidad universitaria. Pero muchos de los problemas más graves que actualmente estamos enfrentando deben ser resueltos a través de una reforma del estatuto. Yo he conocido esa desarticulación del posgrado. Me ha tocado ser un par de veces tutor en el doctorado en educación, de manera tal que lo conozco. Es más evidente en algunas carreras que en otras, en algunos sectores que en otros. En el caso, por ejemplo, del derecho, para mí es impensable cómo es que la UNED no ofrece la carrera de grado de derecho. Me parece que aquí estamos dejándole en manos de las universidades privadas un nicho en el que podríamos hacer una contribución muy notable. Y para finalizar el tema de la estabilidad laboral, me parece que tienen que haber reglas claras y justas estableciendo una serie de prioridades de funcionarios y funcionarias interinas. Tendría que haber una mayor celeridad en los casos de vacancia. Y finalmente, me parece que los funcionarios y funcionarias interinas deberían tener el derecho de elegir y ser electas también. No hay ninguna razón por la cual se niegue este derecho fundamental, que no tiene nada que ver con las razones presupuestarias, pero sí con las razones políticas. Muchas gracias por las preguntas, doña Florelli y Eduardo. Voy a tratar de contestarles a ustedes de primero, sobre la estabilidad laboral y sobre la experiencia que se están pidiendo en los procesos de reclutamiento y selección. Si tiene que haber un derecho sagrado para el funcionario y para la funcionaria de la UNED, es que tenga su estabilidad. En este momento no se vale que yo pueda ir a la asociación solidarista a hacer un préstamo y usted no, porque usted no tiene la propiedad. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué, Eduardo, y usted también como profesional en recursos humanos, que estuvo en la oficina de recursos humanos, cómo a esa persona que está ahí como encargado de cátedra, que tiene tres años y que cada dos años está con que le hagan la prórroga o con el interino, que está ahí? ¿Qué instrumentos técnicos podemos nosotros impulsar desde el consejo universitario? En el pasado lo hicimos, cuando yo fui jefe de recursos humanos, cerca de 300 plazas lograron la estabilidad con este sistema. Si usted está nombrado en el puesto, si tiene más de dos años, si tiene los requisitos, si su expediente está limpio, si la evaluación del desempeño es la adecuada, ¿qué es en propiedad? Nombrémosla en propiedad ya. ¿Por qué tiene que haber la discriminación? ¿A qué obedece? Creo que existe reglamentación supletoria, por ejemplo, en el Estatuto de Servicio Civil, lo hicimos en el pasado, que puede garantizar entonces la estabilidad para ese funcionario. Mario, sus reivindicaciones por la clase trabajadora es histórica, yo se lo reconozco, y sus preocupaciones por las bases salariales. Yo recuerdo, Mario, cuando yo era jefe de los recursos humanos, probablemente fue el más leve ajuste a las bases salariales que hubo, pero se hubo un ajuste a las bases salariales. Fruto de un informe técnico, que el director del financiero de ese entonces y yo suscribimos, el consejo universitario tuvo el insumo para decirle a la administración hay recursos para decretar el aumento salarial que en ese momento técnicamente nosotros habíamos establecido. Eso fue tal vez uno de los momentos más duros de la universidad. El rector de ese entonces reacusó al consejo universitario por la decisión que se estaba tomando. Es decir, Mario, estamos claros de que lo que hay que es fortalecer las bases salariales, fundamentalmente. Ahí es donde está la esencia para poder dignificar el salario del universitario. Don Humberto, yo cuando salí de la oficina de recursos humanos, por ejemplo, ya el estatuto de personal tenía más reformas que su articulado original. Y creo que durante estos nueve años esas reformas se han triplicado. Nosotros llamamos que la universidad tiene que tener un nuevo reenfoque estratégico y ese reenfoque estratégico tiene que estar a la mano de nuevos dispositivos normativos, de una nueva estructura. La estrategia y la estructura, decimos en gerencia, es como el arte de caminar. Siempre el pie izquierdo sigue el pie derecho. La estrategia debe seguir la estructura y la estructura debe seguir la estrategia. En este momento nuestro aparato normativo está desfasado, reitero, tiene probablemente más N reformas que el articulado original. Eso tenemos que revisarlo y creo que es tal vez la tarea más urgente que tenemos. El compañero Olaños, lo del FES. No solo las restricciones que usted señaló, sino también se nos ha dicho que para que haya una reforma del FES, todos los consejos universitarios, no solo los rectores, tienen que estar de acuerdo para que ahí se mueva. A nosotros nos han dicho algunas autoridades que eso está como escrito en roca. No. Creo que la universidad estatal a distancia tiene la autoridad moral. Este benimeritazgo de la educación y la cultura no lo sacamos en un gofio. Tenemos la autoridad moral para ir a los consejos universitarios, para ir al CONARE, para ir al Ministerio de Hacienda, para solicitar más recursos para la universidad estatal a distancia. Muchísimas gracias. Bueno, son un conjunto de temas realmente difíciles, permanentes. O sea, a lo largo de la historia de la universidad se han venido reiterando. Primero, el asunto del FES. Ustedes saben que el FES era quinquenal, era. De que vuelva a ser quinquenal en situaciones fiscales de este país, yo lo dudo. El FES va a ser una discusión anual. Lo que ha buscado CONARE ha sido subir el FES al 1.5 del PIB. Ya se está alcanzando la pregunta que a lo interno debe discutirse. Y en esto, el mismo Consejo Universitario puede promover una solicitud a la administración, porque el Consejo no organiza cosas. El Consejo tiene que solicitarle a la administración el organizar una serie de foros con respecto al FES para la próxima negociación, que es ahorita, dentro de tres o cuatro meses. ¿Por qué? Porque ese FES ya van a decir, como dicen otras voces externas a las universidades, que ya alcanzó el 1.5, si se incluye a la UTN. Y resulta que dentro de poco la UTN va a formar parte del FES, porque lo tienen que incorporar, ya está incorporada en CONARE. Así que esa discusión tienen que abrirla. El Consejo Universitario puede hacer una solicitud a la administración para que abra esa discusión, informe a la comunidad y a su vez lleve a una serie de foros hablando sobre el financiamiento de las universidades, principalmente a través del FES. El asunto salarial. Don Mario, el Consejo Universitario ha sido y creo que seguirá siendo respetuoso de la negociación salarial que se genera entre la rectoría y las organizaciones laborales. El Consejo no interviene en el salario de la institución. El Consejo respeta ese producto de negociación. Hasta el momento, en el tiempo que yo tengo de estar, no ha habido ninguna negociación rota. Todas las negociaciones han llevado a aceptar, digamos, cuál es el aspecto salarial que se presenta. Don Mario Bardo, el asunto de los dos años de experiencia, hay que valorar el alcance de esa experiencia. O sea, lo que se tiene que valorar en las normas es ver si la experiencia es efectiva o no es efectiva para lo que se está solicitando y en qué casos se solicita y en qué casos se solicita inclusive más o menos experiencia, inclusive en labores, ¿cómo es que se llama? Administraturas o de jefatura o de dirección. Quien no haya dirigido, no puede dirigir a como está establecido, porque tiene que tener experiencia en dirección de determinados programas. Así que todo eso precisamente se puede valorar. El estatuto orgánico, el actual don Humberto, amarró a la asamblea universitaria. Es decir, primero que todo, para tener alguna aprobación, algún acuerdo de la asamblea, se requiere un número determinado de votos, un porcentaje que siempre es superior al 50%. Pero lo más delicado que tiene esta universidad en cuanto a reformas en la asamblea universitaria, es que a diferencia de la Universidad de Costa Rica, cuya vota, primero, los miembros de la asamblea están obligados, so pena de una multa económica, de asistir a la asamblea. Y segundo, la asamblea decide por mayoría de los presentes, no mayoría del total de la asamblea. Eso hace que la asamblea de la Universidad de Costa Rica tome decisiones, y la asamblea de la UNED no toma decisiones, porque tiene una restricción tremendamente grande, creo que así fue establecido desde el origen, y eso es lo que ha restringido la asamblea, por eso las reformas al estatuto duran tanto, y además de que duren tanto, no permite, ¿cómo es que se llama?, una discusión directa sobre temas. Vean ustedes que la asamblea, nuestra asamblea, perfectamente pueden hablar el que quiera, las veces que quiera, y resulta que se lleva todas las cuatro horas de la asamblea y no se aprueba nada. O sea, la asamblea está amarrada. Y después, el punto final que quiero tratar es el asunto de la estabilidad laboral. Definitivamente, el consejo cuando aprobó en el año 2014, 2013 al 2014, más de 100 plazas, más de 100 códigos, se le pidió a la administración que se establecieran los mecanismos necesarios para establecer códigos en la docencia, códigos para los tutores. Ese estudio no ha llegado. Ese estudio no ha llegado al consejo y mi compromiso es volverlo a revivir. Si llego al consejo universitario, es un compromiso, aquí está Doña Nora acompañándonos y yo creo que es un compromiso que hay que revivir para que se hagan realmente de parte de las unidades académicas a dónde están los tutores necesarios para siempre, no los tutores necesarios para un tiempo determinado. Muchísimas gracias. Bueno, sobre el FES, yo quisiera empezar por decir que este no es un tema de lucha entre una universidad y otra o si se crea otra tenemos que ponernos preocupados porque se va a distribuir y vamos a tener menos. Apunta más en el sentido de cuáles son los mecanismos que como universidades públicas organizadas, articuladas y muy claras de nuestra obligación de hacer pedir que se cumpla digamos la obligación del Estado de propiciar los fondos y los recursos para hacer educación con una población que crece, con una población que se empobrece, con costos de operación que son complejos y cada vez digamos hay que ir invirtiendo en educación de manera digamos sostenida y ascendente también. Creo que es muy importante que nosotros, el principal argumento para pedir más FES es que sepamos decir cómo utilizamos bien el que recibimos. Entonces por ejemplo si anualmente nosotros recibimos 90 millones de dólares ¿verdad? por el FES como UNED y gastamos un millón de dólares en videoconferencias por darles una cifra ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje de inversión y gasto que estamos haciendo y en qué se traduce? O sea, ¿cuánta capacidad tenemos nosotros para decir que lo que recibimos lo estamos invirtiendo de la manera más pertinente cuando tenemos los resultados y la deserción que tenemos como UNED? Entonces primero tenemos que organizarnos muy bien y revisar cuáles serían las prioridades de cara a los próximos cinco años para poder exigir mejor acceso a recursos. Ahora, nosotros también tenemos la ley y los timbres a la ley y tenemos otros mecanismos que se están generando para generar recursos. Olman planteaba la tendencia de la Universidad de Costa Rica a vender servicios. nosotros tenemos un reglamento de internacionalización aprobado por el Consejo que a mí me preocupa que significa que nosotros mismos tenemos que generar mecanismos para vender proyectos, colocarlos y hacer un montón de trabajo para el cual no necesariamente tenemos habilidades. Es decir, si aprobamos un reglamento tendría que haber un equipo de gestores de proyectos además digamos del apoyo que nos dan en internacionalización que nos ayude a concretar algunos de estos procesos que son de una índole totalmente distinta y que además nos separan de nuestras funciones sustanciales en muchos casos. Ahora, ¿qué más hay que revisar? Por ejemplo, las cargas de trabajo por sector, ¿verdad? tenemos un crecimiento de funcionarios pero una precarización del empleo de los funcionarios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para reorganizar las funciones de la universidad para que las cargas estén distribuidas de forma más equitativa? ¿verdad? ¿Saben cuánto es el porcentaje que llevan en sus espaldas los estudiantes de todo el financiamiento de la institución? 8%. La UNED únicamente produce 13% de lo que gana de manera autónoma. Lo demás, todo dependemos de los fondos que nos asignan y esto hay que pensarlo en términos de cuáles serían los lineamientos o las estrategias que podríamos desarrollar de cara a los próximos años para las negociaciones del FES pero sobre todo deberíamos interesarnos en generar espacios de participación e información de la comunidad universitaria y la comunidad nacional. Si tenemos todos los días un Otto Guevara en la nación diciendo que nosotros ganamos como millonarios, que nosotros no trabajamos, que además no graduamos, o sea, todos estos datos se utilizan en nuestra contra y seguimos pautando la información de matrícula en la nación y seguimos no utilizando los propios medios de servicio público para colocar los temas que son relevantes para las universidades a la hora de la defensa de lo que hacemos. Es decir, realmente los funcionarios de las universidades públicas no ganamos mucho más ni tenemos menos trabajo, quizá algunos en particular, pero no la mayoría. ¿Y dónde está esa mayoría diciendo un momento aquí trabajamos en estas condiciones, en estos contextos, ¿verdad? En la UNED nos hace falta acceso a información para poder exigir derechos y derecho que no se exige se pierde. Nos hace falta mecanismo de articulación entre sectores y nos pasamos peleando entre la sede central y los centros universitarios, entre los académicos y los profesionales y ese pleito o esos pleitos entre oficialistas y contraoficialistas nos van llevando a un debilitamiento de nuestra capacidad de exigencia de derechos. Sobre el tema del estatuto orgánico, a mí me preocupan muchísimas cosas, he leído metodologías y propuestas que los diferentes sectores están poniendo en la mesa para reforma del estatuto y también de cómo podemos hacer la discusión, cuáles temas serían prioritarios. Me preocupa por ejemplo que nuestro estatuto orgánico no tiene principios, me preocupa todos los mecanismos y la normativa que hay que revisar porque tiene contradicciones, han estado ustedes hablando de las contradicciones recientemente por la impugnación de este propio proceso electoral. Es decir, ¿qué tenemos que revisar no digamos en un contexto electoral pero sí en un contexto universitario para que los votos tengan un peso más equilibrado y no diferenciado por sector 15% tutores, 30% administrativos, 15% estudiantes y tenemos muchísimos retos pero empezaremos por abrir los espacios para dialogar sin temor y poder construir el proyecto UNED que queremos como colectividad y ahí podremos pensar en muchas otras posibilidades. Bueno, les agradecemos mucho a todos los señores y señoras de la mesa, candidatos y candidatas a concejales universitarios, para UNED PRO ha sido un gusto tener la participación de ustedes acá y de verdad que es una obligación también como asociación de profesionales hacer y disponer de estos espacios para que ustedes generen sus preguntas y tengan y ejecuten un voto más informado. Les agradecemos nuevamente el haber asistido y tenemos para las personas presentes un refrigerio afuera y para seguir las conversaciones. Gracias. Gracias.